Mis Ojos Mis Ojos Por eso en amigos ya no creo yo Al cielo le pido que nunca los halle Porque la venganza la llevo conmigo Deseos no me faltan verlos frente a frente Cobrarle la cuenta a mi mejor amigo Para mancharme las manos eso yo no quiero Que seas muy feliz mientras yo me muero Para mancharme las manos eso yo no quiero Que seas muy feliz mientras yo me muero